La juez de atención permanente de San Pedro de Macorís aplazó para el próximo miércoles la medida de coerción que se le sigue a Héctor Julio de los Santos, mejor conocido como Jumpy, le presenta abuso sexual a una menor. La audiencia fue aplazada para el día miércoles 18 a las 9 de la mañana, toda vez que en el día de hoy la víctima fue citada, pero no compareció, se encontraba en un estado de salud que tuvo que ir al médico, y eso dio al trate a que la audiencia en el día de hoy se aplazó. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? Bueno, nosotros somos actores civiles y como actores civiles nosotros tenemos un mandato expreso de la persona a la cual representamos. Visiblemente tranquilo, el reconocido influencer Jumpy dijo estar confiado en la justicia. La ciudad dominicana, en este caso tan delicado, 100%. ¿Y aunque cómo era tu relación con Chiquito del Trabajo? Tú sabes, más que nadie. De su lado, el abogado de Héctor asegura su inocencia, ya que cuando ocurrió el hecho, supuestamente ésta, era mayor de edad. Bueno, la acusación en principio, o no la acusación, sino la denuncia que se presenta, es por supuesta agresión sexual, donde la denuncia contiene en principio que se trata de una menor de edad cuando no es así. Ya a medida que se ha ido instruyendo el proceso, que las pruebas han ido apareciendo, ya ese calificativo lo hemos presentado. Se trata de una joven que al día de hoy tiene 19 años y cuando tuvieron el contacto físico, ya tenía 18 años sin mesas. Significa que estamos hablando de una persona mayor. En San Pedro de Macorís yo no tan caravaggio sedene.